Igual de significativo fue el florecimiento de la cultura que propició y que se llamó el Renacimiento Carolingio. Carlomagno dio instrucciones a obispos y abades para que fundaran escuelas donde formaran a los monjes y otros clérigos. También persuadió al cuino de York y otros sabios importantes de la época a acudir a su corte y crear una gran biblioteca con las obras de los maestros cristianos y paganos. Pronto la Escuela Palatina se convirtió en un activo centro de aprendizaje. Muchos de los motivos detrás de este impulso a la cultura eran políticos, además de religiosos. Como el comercio se realizaba en latín, impulsó su implantación como lengua común hablada y escrita en un enorme imperio en el que había montones de idiomas y dialectos. Un logro realmente importante de Carlomagno es que fue capaz de incorporar la cultura del antiguo mundo cristiano-romano a la cultura medieval. Cualquier aspecto de la cultura, la literatura, las ciencias y las leyes. Implantó reformas en todos los campos de la cultura y ese fue su mayor logro. El conocimiento era muy importante para Carlomagno y él mismo se convirtió en el estudiante más aplicado de todos. En una época en que el estudio estaba reservado a los monjes, fue un dirigente intelectual y teólogo, una figura que cambió la faz de Europa tanto política como culturalmente. Incluso en tiempos de guerra, continuó creando centros para el florecimiento de las artes, impulsando la arquitectura, la copia de manuscritos, la encuadernación de libros, la orfebrería y la platería e instituyó reglas estrictas para maestros y alumnos. Quizá el mayor legado que ha llegado a nuestros días sea lo que se llama el Renacimiento Carolingi. Tras la caída del Imperio Romano, se había producido una franca decadencia del aprendizaje, de la filosofía y del conocimiento de los clásicos. El reinado de Carlomagno marcó un punto de inflexión en esta tendencia. Y aunque no propició un resurgimiento completo ni permanente de la enseñanza y la filosofía, sí significó un interés por la copia de manuscritos que hizo que la cultura clásica se transmitiera hasta la Baja Edad Media y el principio de la Era Moderna. Gracias a la labor de Carlomagno, hoy somos capaces de estudiar a los clásicos de forma mucho más clara y completa. Y su influencia facilitó el desarrollo de la ciencia, de la política y de la sociedad en los albores de la Edad Moderna, que fue posible gracias al conocimiento de las obras clásicas. Sin Carlomagno, muchos de esos textos que nos han influido tan poderosamente no habrían llegado hasta nuestros días.